Hola, soy Francis Deusa, creadora de Francis te Ayuda. El tema que vamos a tratar hoy es sobre la polémica que hay entre si dar las gracias o no dar las gracias y dónde dar las gracias cuando alguien te comparte el contenido de tu blog o de tu web. Bien, pues aquí hay mucha discusión, unos piensan que se ha de hacer en privado, otros piensan que se ha de hacer en público. En mi caso, yo como decía mi madre y lo he aprendido, que es de bien nacido ser agradecido. Entonces, cuando alguien comparte tu contenido que no tiene ninguna obligación de hacerlo y lo comparte y desde luego lo comparte públicamente y hace que tu artículo sea conocido y la gente lo pueda ver, ya que lo hace públicamente, públicamente, yo creo que se debe dar las gracias. Porque hay casos como, por ejemplo, en Twitter, que si alguien comparte tu contenido, te hace un retweet y no te sigue, simplemente ha entrado en tu blog, le ha gustado tu artículo, lo ha publicado y lo ha compartido, dándolo a conocer a sus seguidores, pero a ti no te sigue, entonces, esa persona, si tienes que darle las gracias en privado, como muchos creen que se debe hacer, no se la puedes dar. Entonces, yo lanzo una pregunta. La pregunta es, ¿entonces a esa persona no le das las gracias? ¿Y qué pasa entonces? Bueno, pues os dejo con esa pregunta. Yo considero que hay que dar las gracias y hay que darlas con el corazón y públicamente para que el favor que esa persona te ha hecho se lo devuelvas. Un beso muy grande y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso muy grande y nos vemos en el próximo vídeo.